¡Hola! ¿Cómo estás? Ayer descubrí en un test de Facebook que soy una psicópata Bueno, ya lo sabía De hecho, ahora mismo estoy pensando en asesinarte Pero no te preocupes, o sea, soy psicópata Es normal, ¿no crees que lo voy a hacer? ¿Sabes? Perdón si abro mis ojos así, es que soy psicópata ¡Duh!